Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo que me ha enviado Jesús Sanz, pero no es un mazo cualquiera. Es un mazo contra el que jugué contra él mismo en un día de jugando con drugos, en directo estuvimos jugando y dije oye, me gusta mucho la idea de tu mazo, mándamelo y lo probamos. Me lo ha mandado y bueno, aquí lo tenemos delante y esta es la idea que él tiene. Bueno, voy a explicar la idea porque quizás no es tan obvia, ¿no? La idea es, vaya, vas a un montón de criaturas que cuestan X. X quiere decir 0, 1, 2, 3 o todo lo que puedas pagar. Y dije, bueno, venga, vale, pues te lo compro. Pero el centenar de la cámara no puedes aprovechar su idea. Es jugarlo con 5 colores para poder recuperar el cementerio a la mano, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea realmente, sí, está bien todo esto, pero la idea es celebrante, cruel, combinado con comandar la hora del terror. La idea es que muchas de tus criaturas vayan yendo al cementerio según avance la partida y que hagas un comandar la hora del terror. Por devolver al juego estas criaturas te cuesta 0 porque su coste de mana convertido es 0, pero claro, entran como 0, 0, ¿vale? Te cuestan 0 vidas, quiero decir. 0 vidas, pero entran como 0, 0 y mueran automáticamente. Lo cual, combinado con 1 o 2 o 3 celebrantes crueles, pues puede ser 20, 30 de daño perfectamente. Es un poco complejo, pero puede llegar a salir. Para acompañar esta idea, estas cartas que ya digo son de coste X, entran como XX en juego, dependiendo de la cantidad de X que hayas pagado. Este no es como X, sino que este es dependiendo del número de colores que hayas pagado, así que tampoco es muy buena una baraja que es tricolor. O sea, esta carta es para pentacolores, para exprimirla al máximo. Sin embargo, no es mala del todo. De hecho, he pensado en una cosa. Como llevas 3 colores, como mínimo puedes llegar a hacerla 3-3, ¿vale? La puedes hacer 3-3 y la puedes girar, pagar X y sacrificarla y hacer X daños a cualquier objetivo, mientras que X es el número de contadores que le quites. O sea, puede hacer 3 daños sacrificándola directamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, como requiere girarla, quizás eso no sea tan bueno. Y esto, ojo, tiene alcance y tiene arrollar, ¿vale? O sea, que si tienes 7-8 de maná, es un 8-8 alcance arrolla, que además tiene protección contra hechizos multicolores. No le pueden hacer... Bueno, protección contra multicolor, mejor dicho. O sea, protección es una habilidad un poco complicada, pero básicamente, resumiendo, significa no te pueden bloquear criaturas de ese color, en este caso multicolor. El daño recibido por fuentes de ese color se reduce a 0 y no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de ese color. Bueno, volviendo al grano. Más criaturas con sinergia con el mazo. Segador de media noche. Siempre que muere una criatura que controles que no sea ficha, pierdes una vida y robas carta. Obviamente lo de perder vida no es bueno, lo que quieres es robar cartas, ¿no? Entonces, claro, estas criaturas te van a costar 0 de maná y vas a robar carta, ¿de acuerdo? Ya si lo combinamos con comandar la hora del terror, pues mejor todavía, que devuelves todas las criaturas del cementerio al juego y la lías, ¿no? Y, ¿siguiamos con las sinergias entonces? Pues encantador de bestias. Siempre que lances un hechizo de criaturas robas carta. Aquí es donde veo una de las flaquezas del mazo. Esto tiene menos sinergia de lo que parece. Es cierto que siempre que juegas hechizo robas carta, pero ojo, y voy a hacer luego una versión mía, ¿de acuerdo? Una versión mejorada, una versión que creo que está mejorada de este mazo. Y voy a quitar el color verde y voy a quitar el encantador de bestias, porque es que, fijaos, el mazo es orzo, es blanco-negro, pero metes un splash a doble verde solo por esta criatura que tampoco tiene una sinergia súper bestia. Es cierto que según juegas el encantador de bestias, puedes, digamos, ciclar las cartas de coste X, porque puedes jugarlas por cero, van al cementerio automáticamente, pero robas carta. Entonces es como ciclarlas. Ahí es donde está el combo que busca Jesús en este mazo. Pero realmente yo creo que es demasiado... No merece tanto la pena. Quiero decir, si mola mucho, pero cuesta doble verde, te va a estropear un poco, digamos, todo el mazo. Lleva una errante para defenderse de criaturas de fuerza a cuatro o más y para reducir todo el daño que no sea de combate a cero a tus permanentes. Y luego en modo defensa lleva tres iras de calla para matar criaturas. Puedes matarte las tuyas también, no te importa, porque si mueren con un celebrante cruel y luego las recuperas, genial. Un par de purificación planar que destruyen todos los permanentes encantamientos pensado en fuegos de dimensión, planeswalkers pensado en lilianas o cosas del estilo. Y para terminar, que no lo he comentado, lo último lleva cuatro copias de Juventud Eterna, que es básicamente un hechizo que te recupera una criatura del cementerio y te deja en el top todas las que quieras, ¿vale? Ojo, se puede jugar sin poner ninguna carta en el top, ¿vale? Simplemente para ciclarlo, robar cartel y ya está, ¿no? La combinación de tierras es una de las cosas más complicadas de este mazo. Además se nota que no tiene todas las tierras porque lleva una copia solamente de Altar Sin Dios. Él me ha pasado el mazo tal cual, lo está jugando con las tierras que tiene. Obviamente necesitas cuatro copias de Altar Sin Dios y cuatro copias del Templo del Silencio y luego las tierras verdes negras otras cuatro y las verdes blancas otras cuatro, ¿vale? Pero bueno, vamos a... aquí lo veis, también lleva un par de pasajes de leyenda. Vamos a probarlo, vamos a echar una partida y después de esta partida muestro mi versión y muestro lo que yo creo que son mejoras al mazo. A ver si estoy viendo cierto, a lo mejor me equivoco y el mazo no mejora con mis cambios. Pero yo creo que sí, lo he estado probando un poquitito. Me he equivocado de mazo, no es este. Es que Jesús Sanz me ha mandado varios. Este no es el que quería jugar. Ya sabéis que pocos mazos pasan el corte, ¿vale? Este es el que queríamos jugar, vale, sí. Pocos mazos... estaba comprobándolo. Pocos mazos de los que me pasáis pasan el corte. Sin embargo, Jesús Sanz me ha mandado varios mazos. No me mandéis muchos, por favor, que luego no me da tiempo a leerlos todos. Mandadme solamente mazos que sean realmente interesantes, que sean medio buenos, que tengan algún tipo de sinergia o cosa graciosa o interesante, ¿no? Bueno, si robamos la tercera tierra podemos empezar a funcionar. Nos la vamos a quedar. Eso sí, fijaos el doble verde. Vale, lo que digo. Pues me ha mandado un par de mazos y he estado hablando con él. Primera victoria imparable. Están a cuenta, ¿vale? Bueno, y me han mandado un segundo mazo y he dicho, ojo, es que el segundo mazo también mola bastante y he tenido que jugarlo. Bueno, está ahí pendiente de ser grabado, ¿de acuerdo? Es posible que lo grabe, muy posible. Pero hasta que no ocurra, pues no lo podemos confirmar. Bueno, el caso es que, ya digo, en general poca gente consigue pasar el corte. Lógicamente, pensadlo, recibo, yo qué sé, a lo mejor unos 100 mazos he recibido ya o más, quizás. ¿Y cuántos he traído? ¿6, 7, 8, 10? O sea que un 10% de la gente, pongamos, consigue entrar al mazo del suscriptor. Así que no quiero que desistáis tampoco, ¿vale? Pero que es complicado, que no... Primero por tiempo, porque tengo un... A ver, podría subir más de un vídeo al día, pero esto se volvería una locura, ¿no? O podría meter varios mazos distintos en el mismo vídeo, pero no me gusta hacer eso. En general no me gusta. Nunca meto... No suelo meter... Me gusta que un vídeo sea de algo concreto. No, venga, vale, hay cosas ahí. Esa es la razón, ¿vale? Bueno, otra mano que no está mal. El oponente ha vuelto a hacer mulligan. Vamos a ganar todas las partidas que el oponente haga nada. Estaba yo pensando, bueno, con esta adivinamos uno. Bueno, de hecho me he quedado a la mano pensando un poco, bueno, con esto adivinamos uno y así busco un poco cosas mejores y tal. Pero no, no, aquí no adivinamos nada porque... Oh, monoblutempo. Oh, bueno, o Azorius Flyer, ¿sabéis qué? Estaba pensando jugar Juventud Eterna y robar una carta. Directamente. La ira de Kaya es muy buena contra él. Necesitamos doble negro y doble blanco para hacer la ira de Kaya. Así que seguramente no sea ninguna locura robar carta. Vamos simplemente a robar carta, ¿vale? Necesitamos un mana negro todavía. Lo que hemos hecho básicamente es titlar la carta, lo que os decía, es la ventaja de Juventud Eterna. Y luego colocar todas las cartas seguidas en el top para combar con precisamente el bicho verde que os he dicho que es un problema en este mazo porque va a ser difícil que consigas juntar todo ese mana verde. Bueno, 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 bueno. Vamos a perder muchas vidas seguramente. Antes de poder jugar esa ira de Kaya. Pero vamos a jugar igualmente el Segador de Medianoche. Bueno, aquí lo que os decía, podríamos ya robar una carta si quisiéramos. De hecho no es ninguna locura. Vamos a pasar el turno porque no hay ninguna necesidad de hacerlo justo ahora. No creo que nos vaya a matar este bicho. Nos lo puede subir a la mano como mucho. Vale, pero vamos a perder muchas vidas como os decía por el camino. Aquí la Empiria, vale. Estaría guay robar un pantano. Vale, aquí es donde viene el combo. Lo juegas por cero, robas carta. Esta sí nos interesa bastante más. Voy a volver a jugar esto por cero. Probamos carta. Vale, pues nada. Esta la vamos a jugar como 4-4. Y al menos podríamos haber atacado antes de jugar la criatura. Vale, él no va a bloquear igualmente. Pero es lo que os decía, claro. Entonces, el mana verde es para llevar el elfo este que robas cartas siempre que lances un hechizo. Claro, te los colocas todos en el top con la Juventud Eterna. Y según vas jugando estos, vas tirándolos todos al cementerio, los vas ciclando y vas robando cartas, ¿no? Esa es la idea del mazo. Vamos a... Obviamente este errante nos ha venido de lujo, dado que estamos teniendo problemas de mana. De todas maneras, ¿de qué te sirve... ¿De qué te sirve un mazo con unas ideas tan buenas? Porque realmente las ideas son buenas, ¿no? Si no tienes el mana para poder jugarlas. Es que es un... Este triple color. Y además con la base de mana que tenía, que es muy floja. Como no robemos pantano... No sé si hacer quizás... Me gustan los combos del mazo. Realmente tiene cosas muy curiosas. Ya digo, hacer una Juventud Eterna y ponerte en el top todas las criaturas que necesitas está genial. Vale, aquí tenemos que hacer este bloqueo. Bajamos un montón de vidas. Creo que perdemos, ¿verdad? Perdemos, hagamos lo que hagamos. Estoy pensando si tenemos alguna opción. Podemos bloquear aquí, pero nos pasan justo, nos pasan más, nos pasan siete, un montón. No tenemos forma de salvarnos. Nos ha faltado, ya digo, el mana negro. Ponemos las dos en el top. Sí, las ponemos, ¿vale? Vamos a robar cartas si queremos. ¿Veis? Entonces el combo es este. Tú la juegas a coste cero. Como puedes poner en el top de la eléctrica todas las que quieras, si en el cementerio tenías ocho, pues pones ocho en la parte superior y todas las vas robando y vas ganando vidas. Esto solamente lo estoy haciendo para que veáis la idea del combo. Lo jugamos cada vez por cero. Con una celebrante cruel, cada vez que lo hiciésemos, habría... Ah, ahí viene el pantano. Tarde, pero vino. A ver si bloquea. No, no bloquea. La única que dura de fuerza cuatro más es esta, no la queremos exiliar. Entonces hemos perdido la partida. Básicamente porque nos ha faltado el mana negro, ¿vale? Es que llevas hechizos dobles blancos, dobles negros, dobles verdes... Y la idea es muy buena. Entonces, está güey el tema de robar las cartas con... A ver si me acuerdo el nombre del bicho. Bueno, os muestro mi versión, ¿de acuerdo? Os muestro mi versión para que veáis cómo ha quedado la cosa. Y así digo bien el nombre de la carta. El encantador de bestias, ¿vale? Vas lanzando todos estos hechizos, vas robando cartas, te los pones en el top de la deca. Tres, cuatro, seis, siete, ocho seguidos. Tampoco vas a tener tantos. Ojo que el cementerio no tira cartas al... O sea, el mazo no tira cartas al cementerio directamente cuando tú quieras, ¿vale? Son las que hayan ido muriendo durante la partida, ¿vale? Entonces requiere muchas cosas. Es mucho mana complicado, muchas cartas que hayas jugado previamente. Y sí, cuando lo montas te robas medio mazo gracias al encantador de bestias combinado con una juventud eterna y estas criaturas de coste cero, ¿no? Está genial. Incluso con el segador de medianoche, como hemos visto, lo he hecho también, ¿vale? Según mueren, pues vas robando las cartas. Y con el encantador cruel ya en mesa, claro, si tienes todo, pues entonces, claro, ya la has liado y le haces 20 vidas. Le haces 20 días al frente y tú ganas 20 vidas, claro. Pero es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Yo he dicho, venga, va, vamos a simplificar el mazo. Y he dicho, fuera el verde. El mana verde lo estamos usando únicamente para el encantador de bestias. Y cuesta doble verde y está muy bien. Pero es que te va a funcionar igual el combo metiendo el segador de medianoche, ¿vale? Con cuatro copias el segador de medianoche, si te sale, estupendo. Si no te sale, pues el mazo gana igualmente, ¿de acuerdo? He subido también una copia más de comandar la horda del terror. He subido a cuatro iras de calla. He metido tres sorin que tienen bastante sinergia con el mazo porque te puedes devolver el segador de medianoche o celulante curar el juego. O incluso alguna de estas si quieres para que entren y mueran. Y lo que he hecho es quitar el instantáneo, perdón, instantáneo, el conjuro. Es lo único que tengo dudas, ¿vale? Al ya no tener también el encantador de bestias, he pensado, juventud eterna a lo mejor no es tan buena. ¿Y qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es meter regreso doble porque muchas de tus criaturas van muriendo y puede estar bien que las puedas... Cualquier permanente que muera, vale, hasta dos permanentes que hayan muerto durante tu turno, los devuelves al juego, ¿vale? Y he dicho, a lo mejor con esto tiene bastante sinergia, ¿no? Entonces yo estaba dudando entre juventud eterna o regreso doble. Y por cambiar un poquito más el mazo y hacerlo más original, he dicho, venga, regreso doble. Y ya que lleva regreso doble, le metes también campo de lotos. De forma que en este mazo tienes una capacidad de generar muchísima, muchísima cantidad de mana con campo de lotos, regreso doble. Tienes muchísima capacidad para robar cartas y además tienes la opción de ganar vidas y devolver todas las criaturas de tu cementerio al juego, ¿vale? Combinadas con un celebrante cruel con el cual puedes ganar la partida, ¿vale? Entonces, regreso doble o juventud eterna. Ya me he cargado el mazo, ¿vale? Ya sé que no es un mazo de juventud eterna, pero me gusta mucho más la idea de... O por lo menos por hacerlo distinto de regreso doble con campo de lotos. Vosotros decidid. Si no os gusta la idea de regreso doble y campo de lotos y os gusta más lo de juventud eterna, muy fácil, quité los cuatro campos de lotos. Os metéis ya en plas y pantanos para rellenar. Y las cuatro juventudes eternas y el mazo, perfecto. Va a funcionar igual con el encantador de bestias que con el segador de medianoche. Por eso he subido a cuatro copias esto. Y también a cuatro copias he subido ira de calla, sorin para poder devolvernos al juego a este tipo de criaturas. Y también tres copias de comandar la Hora del Terror para conseguir ganar con esto, ¿vale? Los dos purificaciones plenar los he dejado, me parecen estupendos. Y fijaos, la base de mana está mucho mejor ahora. Llevas cuatro altares sin dios, cuatro templos del silencio, los cuatro campos de lotos que pueden traer mana de cualquier color, por cierto, y un pasaje de leyenda para poder buscar una llenura o un pantano. Vamos a probarlo de esta manera. Y ya digo que si lo queréis mejor con juventud eterna, perfecto. Metéis la juventud eterna en lugar del regreso doble y listo. Pero era por hacerlo más original, la versión 2. Y vais a ver que, claro, el mazo ya es otra historia, pero esa capacidad de generar tantísimo mana en el cuarto, en el quinto turno, te puede salir tener ocho de mana perfectamente con el campo de lotos y el regreso doble. Ocho o más de mana incluso. Puede molar bastante y permitirte hacer jugadas muy bestias muy pronto en la partida. O incluso ganar con los, con las criaturas de coste X. No olvidemos que entran en juego como XX. Es que también lo pensé por eso, dije, claro, si es como otra win condition, simplemente ataco con mi 8-8 arroya o mi 8-8 que... ¿Sabes? Esa es mi idea, ¿no? Vale. Es buena mano, es buena mano. Nos la vamos a quedar. Vamos a salir con templo del silencio. El oponente ha hecho un mulligan. Esta tierra entra girada sí o sí. Mira, otro Solín que lo vamos a ir para abajo, ya tenemos uno. Aquí siempre se para la prioridad porque puedes jugar esto por cero, ¿vale? Por eso se ha parado. Verde, azul, puede ser una Simic. Bueno, Simic es seguro, ¿vale? Quiere decir, puede ser una Simic Flash o una Simic Ramp. Y aquí podemos jugar un espíritu conjurado de Ugin. Podríamos jugar ya un 1-1, sencillamente. Lo voy a jugar ya. Que el oponente no sepa a qué se enfrenta. Lo jugamos como un 1-1. Tenemos otro en mano. Vale, el bero arbóreo, esto ya indica que no es una Simic Flash. Puede ser una Simic Ramp. No ha jugado tierra de turno todavía, ¿vale? Es de portales. Segundo portal, tercer portal. Vale, es raro que sea un bazo de portales, pero... Lo es. Por cierto, el regreso doble también funciona con pasaje de leyenda o cosas del estilo. Tenemos un pantano en mano. Por lo tanto, vamos a buscar llanura. Por lo tanto, tierra girada. Pero creo que es un buen momento para meter este Segador de Medianoche en juego. Y incluso, como os decía, aquí viene el combo. Bueno, el combo. Vamos a robar una carta. Y luego los Sorin, por cierto. Los Sorin también los devuelven gratis, ¿vale? Como cuestan cero. Como cuestan cero, el Sorin pierde cero contadores. Vale, ahí viene el carnero. Vamos a ver el regreso doble, a ver si os convence, a ver si os gusta mi idea. Aunque viendo este bicharraco en medio, vigilancia roya. Muy pronto y muy grande, ¿no? Vamos a ver si os gusta mi idea. Y no vamos a hacer nada más. Vamos a pasar el turno. El regreso doble podemos hacer incluso doble block con las dos criaturas y devolverlas al final de su turno. Fuegos de la invención. Es un mazo de portales con fuegos de la invención. Tiene lógica. Ahí están los portales en llamas. También nos los esperábamos, la verdad. Aquí le vamos a pillar cuando ataque. Le vamos a bloquear, yo creo. Y así nos ahorramos la ira de Kaya. Ahí está. Esto entra como 0-0. Robamos carta, perdemos vida. ¡Ah! Y las pone giradas. Giradas. Como es una carta que no juegas nunca, se me había olvidado que las pone en juego giradas. Vale, no pasa nada, tranquilos. No es el fin del mundo. Fijaos, aquí podemos hacer maná blanco. Maná blanco. Jugamos el campo de lotos. Sacrificamos esas dos tierras. ¿Vale? Hacemos el regreso doble con los dos blancos que nos hemos dejado. Además, con la primera, adivinamos. Otro segador de medianoche. Que no está mal del todo. Porque este primer segador va a morir. Nos quedan solo 9 vidas, es lo que me preocupa. Pero me lo va a quedar igualmente en la parte de arriba. Y... Vamos a jugar un celebrante cruel. Ahora que me doy cuenta, estamos a puntito de morir. Espero que no nos mate, ¿vale? Puede que tenga algún hechizo de daño directo en la mano y nos mate. O sea, esto va a pegar 8, es posible, ¿vale? Me voy a comer el ataque. Porque hacemos ira de calle y ganamos unas poquitas vidas. Vale, perfecto. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. Y 1, 8. ¿Vale? De tal manera que... Con esto jugamos el Sorin. Con este Sorin... Voy a ganar vidas. Voy a ganar vidas porque estamos muy justitos. Atacamos con nuestras 2 criaturas. Que tienen vínculo vital, ¿vale? Porque estamos en nuestro turno con el Sorin. Muere una, robamos carta. Pero esto a 0 de una vida de uno. Vale, robamos carta. Y yo creo que podemos hacer... O mejor dicho, debemos hacer la ira de Kaya. Con la cual la hacemos... Ganamos una vida por la ira de Kaya. Y hacemos otra de una vida de esto. Incluso aquí podríamos... No, pero eso ahora no tiene sentido. Cuando juguemos el Sorin de la noche el siguiente turno, hacemos serpiente de la tarocabais. Sí, yo creo... A ver, es muy graciosa la idea de los regresos dobles. Pero sinceramente... Es solamente 8, 8. Nosotros tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8. Podemos jugar esto como 9, 9 incluso. O podemos devolver con el Sorin el celebrante cruel. El segador de medianoche. Y jugar esto y robar carta. Sea otra opción. Vamos a jugar esto como 9, 9. Vale, entonces lo que os decía. Mi idea de haber metido los regresos dobles... Fijaos, los regresos dobles nos han sido útiles. Desde el principio de la partida. En cambio, la juventud eterna no es útil al principio de la partida. Sí que es muy buena en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo turno. Cuando la partida ha avanzado y hay muchas que tú eres en tu cementerio. Pero se hace útil muy tarde. Y esa es la razón de que haya hecho yo estos cambios. Entonces tampoco creo que sean malos. Además, creo que hace que el mazo sea un pelín distinto. Y además más divertido. O sea, cualquier mazo con campo de lotos... Mola, ¿no? A ver. No sé que se habrá topdeckeado, pero ese topdecke... Vale, vale, vale. Yo creo que primero voy a atacar. Vale. Eso suena... Eso suena... Suena de lujo. Podríamos devolver la celebrante cruel, por ejemplo. Y empezar a ganar vidas. Vamos a hacerlo, venga, va. Que mola más. Le quitamos dos contadores. Recuperamos la celebrante cruel. Juego un segador de medianoche. Vale. Vamos a... A jugarlo como 0-0, yo creo. Va a molar más. Robamos dos cartas. Hacemos un tren a vida de uno. ¿Veis como el combo más... ¡Ay, va! Robamos una carta. No sé por qué he hecho que robamos dos. Ahí me he flipado yo. Voy a jugar tierra girada. Y vamos a pasar turno. Ahora él supongo que nos va a atacar al Sorin. ¿Vale? Sería lo lógico. Con su... Carnero de destroza portales. Esperamos que si ataca al Sorin... Pues podemos no bloquear. Y le atacamos y le ganamos. ¡Uh! Un clarín. Ahora el que gana vínculo vital es él. Nosotros robamos un montón. Robamos dos cartas. Hacemos de una vida de dos. Más tierras. Bien. Ahí está el comandar la Horda del Terror. Con el cual podemos devolver todas las criaturas de coste 0. Muere el Sorin. Podemos abrir incluso el Sorin. Así que no es el fin del mundo. Ojo a la purificación planar. Este mazo es una auténtica locura. 3 y 2, 5 y 3, 8 y 2, 10. ¿Qué hacemos? Hacemos el comandar la Horda del Terror. Devolvemos el Sorin. Venga, sí. No, de las suyas no me interesa ninguna. De las nuestras. Esta, esta. 3, 5. Y 4, 9. Y 3, 12. Perdemos 12 vidas. Mueren esas tres. Ahí va mi muerto. No, porque ganamos las vidas del Cervante Cruel. Primero. Dios, ¿veis como este mazo era crema? Qué guapo este mazo. Nos murió un formazo, eh. No, no, nos murió un formazo. No contaba con la cantidad de vidas que iba a perder por culpa del Segador de Medianoche, que casi nos costa la partida. Vale, fijaos. Entonces aquí puedo jugar Celebrante Cruel, ¿vale? Y ya juego estas por coste cero. Robamos dos. Perdemos dos, pero ganamos dos. Y a él le matamos. El mazo de combo brutal. Este es otro de esos clips que si hiciese lo de editar el vídeo para mostrar lo bueno que es el mazo, mostraría exactamente esto. Cómo se la hemos liado, cómo hemos combado. Combo total. Y tenemos en mano un montón más de coste cero, así que lo vamos a poder ir jugando todos. El oponente, gracias, no nos ha concedido, sino que quiere ver el final del mazo. No, la ira de calla no. Menos mal que no teníamos mana. Joder, es que se dan... Cuando pasas el cursor por encima van moviéndose constantemente las cartas. Ay, que no tengo mana, espérate. Ya hemos jugado tierra. Pues nada, venga, matamos así. Quería matar con una ira de calla, matando mis propias criaturas o algo por el estilo. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero ya digo, al quitarle el verde es cierto que pierdes esa potencialidad del encantador de bestias. Al quitarle la juventud eterna pierdes el poder hacer el combo poniendo todas las criaturas del cementerio en el top, las de coste cero, las de coste X, y robándolas todas pim, pam, pim, pam, pam. Pero de esta manera ganas una estabilidad mucho más fuerte, ganas unas jugadas muy buenas con el hechizo de coste doble blanco, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el regreso doble, ¿no? Se llama, y el mazo es distinto y mora igual, ¿vale? Ha salido guapísima las dos partidas, la verdad. El oponente no juega un mazo tier, ¿vale? Está jugando un mazo de portales con fuegos de la invención, que no está mal, pero no es un mazo tier, ¿no? El nuestro muchísimo menos es un mazo tier, pero ha quedado un vídeo guapo, guapo, de esos que moran. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!